Germán, he tenido la suerte de leer tu biografía sobre Galdós. ¡Qué suerte! Me pareció una biografía muy propia para Galdós, porque a él, en su tiempo y después, le han calificado de heterodoxo. Y esta biografía, en cierta manera, también lo es. Presenta al hombre y su obra de una manera nueva, que en España no he visto nunca. Lo que me ha quedado es que Galdós quería construir una sociedad diferente, basada en los principios de la democracia. ¿Podrías hablarnos un poco de esa España de Galdós? Muy bien, con mucho gusto. Cuando hablamos de Galdós y la historia, naturalmente tenemos que, o por lo menos es lo que yo hago en mi biografía, poner a Galdós en su verdadero contexto. Y lo primero que hay que pensar es que si Galdós escribió la historia en los episodios nacionales y en sus novelas, hay que pensar en ese contexto que era el contexto de la pintura histórica, de lo que llamamos la invención de España, al que Inman Fox le dedicó un libro muy interesante. Entonces, esa invención de España estaba ocurriendo en la pintura, en esos grandes cuadros de Eduardo Rosales, de Emilio Sala, de Antonio Gisbert. Eso es a mediados del siglo XIX, para hacernos una idea, un poquito después. El Rosales, por ejemplo, su gran cuadro, el testamento de Isabel la Católica, ese lo conoce Galdós en 1867 en la exposición de París. Luego, Emilio Sala, con su maravilloso cuadro, La expulsión de los judíos, que también ganó premios, etc. Ya sabemos que era muy amigo de Galdós. O sea, La expulsión de los judíos, es decir, Torquemada está allí en ese cuadro, la reina Isabel la Católica, es decir, estaban inventando el pasado de España. Eso es España. Gisbert ya lo trae un poco al presente. Curiosamente, el fusilamiento de Torrijos, la gran pieza de Gisbert, es de 1887-88. ¡Anda, como Fortunata! Un poco, justo cuando está escribiendo Galdós, terminando Fortunata, empieza a escribirlo. Ya es un tema más contemporáneo. Bueno, entonces, ese es la gran... Y de ahí, naturalmente, se evoluciona hacia lo que yo llamo el sorollismo, el impresionismo, etc. Otro tipo de pintura, de cuadros más pequeños, etc. Bueno, pues sobre esa España, que es la España inventada, nuestra tradición del Ciza, Colón, la reina católica, tal... Galdós empieza, efectivamente, en su primera serie de episodios nacionales, empieza a tratar temas afines, aunque son más contemporáneas. Por ejemplo, Trafalgar, que es una gran derrota española. Sin embargo, Galdós la presenta como algo muy positivo, ¿no? Era, en realidad, el valor de los españoles, de los marinos españoles, que estaban mal mandados por un almirante francés, ¿no? Luego, tenemos, naturalmente, Zaragoza, Gerona, el 2 de mayo, todas esas grandes, realmente épicas victorias de España contra Napoleón, que termina con la batalla de Arapiles, que es cuando, realmente, las tropas de Napoleón tienen que abandonar España. Claro, en esa lucha, los españoles estábamos ayudados por los ingleses. O sea que, en esta primera serie, Galdós, en cierta manera, sigue llevando esa España tradicional a la España un poco anterior a su tiempo. Ya en la segunda serie, es otra España muy distinta. Y por eso, claro, cuando yo le escuché a Octavio Paz hablar de la segunda serie, y luego él dio un famoso discurso cuando aceptó el premio Cervantes, donde, claro, él es la segunda serie, es Salvador Monsalud, la que a él le impresiona, ¿no? Porque ahí es Galdós que está viendo cómo se sitúa ante la historia española que él ha vivido. De hecho, ya sabes que va a llegar hasta, nada menos que Cánovas, ¿no? Al final. Entonces, son dos visiones de España muy distintas. Ahora, Galdós también, y esto es algo que tú mencionabas, lo de la España laica. Lo importante, creo yo, además de, en los episodios, en sus novelas, Galdós crea una España que no existía antes. Si empezamos, por ejemplo, pensamos en Doña Perfecta, nos damos cuenta que ahí ya Galdós está presentándonos a una lucha con la Iglesia. Pero bueno, llevándolo más hacia las novelas contemporáneas, pues piensa en Tormento, donde, naturalmente, en Tormento tenemos esta nueva situación en que un sacerdote, Pedro Polo, se enamora de una mujer, tiene un affair y tal. Lo han tenido antes en el doctor Centeno. Y entonces, esto, naturalmente, es un poco, Galdós está cambiando la arquitectura de España, está construyendo otra España, una España donde eso es posible. Y claro, donde ya llega a su máxima expresión es en Fortunata. En Fortunata tienes ese extraordinario personaje que es el mismo, que es Feijó, que empieza a explicarle a Fortunata que una cosa es la moral, tal, pero que hay que cumplir con la sociedad. Es decir, que Galdós empieza a dibujar a sus personajes, a crearlos, a crear España, su espacio, con los ladrillos que se hicieron en el horno de la Revolución del 68. Es decir, va poniendo los ladrillos de la democracia, del valor individual. Exacto, ya no de la Iglesia, sino solo piensan ellos mismos. Ellos lo hacen, ¿no? Sí. Entonces, claro, incluso una representante de esta España tradicional, que es Guillermina Pacheco, pues en un momento dado que tiene, al final del tercer tomo, que tiene una charla con Fortunata, nos damos cuenta que ella, en el diálogo, Galdós la lleva a un extremo en que ya cuando Fortunata dice, no, pero es que yo no puedo frenarme este amor hacia... Ella se da cuenta que la Iglesia, que la religión, no tiene explicaciones para eso. Para eso se necesita el Estado laico, la sociedad civil. Claro, esto era una sociedad que estaba frente por frente con la sociedad que proponían los tradicionalistas, como Benéndez y Pelayo. Efectivamente. Claro, estaban en una sociedad que parecía la soberbicidad del siglo XVII. Sí. Entonces, lo de Galdós es auténticamente revolucionario. A mí, en estos momentos de la historia en que estamos viendo estas tensiones raciales con toda justicia, por cierto, me da la impresión de que vamos a asistir a un momento histórico, una revolución tan importante como la que se dio en España en el 68, que afectó la visión de Galdós de nuestra España. Esa España que luego, naturalmente, Franco... Que es la pena. ...echaría por tierra, ¿no? Sí. Que había florecido incluso hasta llegar hasta la Segunda República. Sí. Entonces, bueno, esa es la España de Galdós. Muchas gracias, Germán. Nada. Más la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.